En el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Liturgia del Jueves 1 de Julio de 2021. La liturgia está tomada del Libro del Génesis en el capítulo 22, verso 1 al 19. El Salmo 114. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. El Evangelio de San Mateo en el capítulo 9, verso 1 al 8. En aquel tiempo subió Jesús a una barca, cruzó a la otra orilla y fue a su ciudad. En esto le presentaron un paralítico acostado en una camilla. Viendo la fe que tenían, dijo al paralítico, ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Algunos de los escribas se dijeron, este blasfema, Jesús sabiendo lo que pensaban, les dijo. ¿Por qué piensa mal en sus corazones que es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y echa a andar? Para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, entonces dijo al paralítico, ponte mi pie, coge tu camilla y vete a tu casa. Al ver esto, la gente quedó asombrada, sobrecogida y alababa a Dios que da a los hombres tal potestad. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, el domingo pasado escuchamos el texto de la hija de Jairo, de la fe, la confianza que Jairo tenía depositada en Dios y en Jesucristo. Y toda su familia, igualmente de la mujer hemorroiza con 12 años de estar sufriendo dicha enfermedad y que había gastado mucho dinero y no se había podido curar. Y vemos hoy como un paralítico se acerca a Jesús y Jesús tiene compasión de él. Y al tener compasión de él, Jesús le dice, tus pecados quedan perdonados. Y el pueblo se escandaliza y está diciendo que Jesús está blasfemando. Y bueno, y se escandaliza y dicen, pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, es decir, yo tengo poder para perdonar pecados, miren lo que sucede. A ti te digo, hijo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Hermanos, el paralítico se levanta, toma su camilla y corre para su casa. Nosotros también podemos caminar acorde a la voluntad de Dios si nos acercamos a él, con el corazón contriguo, pidiéndole a él que nos conceda la paz, que nos conceda la tranquilidad, que nos sane de todas nuestras heridas, de toda nuestra dolencia, que nos sane de todo aquello que nosotros tenemos en la vida y que no nos deja crecer, que no nos deja avanzar, que nosotros podamos superar todas las limitaciones. Miren este paralítico, ¿cómo supera? Este paralítico es un ejemplo de crecimiento, igual que la mujer hemorroiza y lo mismo que Jairo y su familia. ¿Por qué? Porque ellos superan toda clase de límites que hay en la vida. La mujer hemorroiza supera el que dirá. Supera, sí, no le importa nada, ella se arriesga. A encontrarse, a enfrentarse con Jesús para que le den la sanación y lo encuentran. Lo mismo Jairo, pidiendo la sanación por su hija. Este paralítico pide que lo lleven hasta donde Jesús y él supera. Él no se queda quieto, él es inquieto. Y por eso nosotros hoy le pedimos al Señor Jesús por intercesión de su Santo Espíritu, el Espíritu que nos ha derramado, para que sea el que derrame la fuerza de su Santo Espíritu en nosotros y nos conceda la salud perforal espiritual y nos vaya sanando, nos vaya purificando, nos vaya liberando de todas nuestras inundicias, de todas nuestras enfermedades. Que la paz de Cristo habite en nosotros. Padre Santo, sana a nuestros hermanos enfermos, a los que cumplen años, danles vidas al doctor con el espiritual y a todos los que seguimos en línea a tu sagrada palabra. Bendícenos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso nos bendiga, nos acompaña, nos proteja y nos libre de todo mal y peligro. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Un abrazo grande. Bendiciones.